El embajador de Argentina en Chile, Ginés González, lamentó que hasta hoy existan normas que impidan el tránsito más fluido de turistas en los pasos internacionales. Largas pilas y horas de espera en los controles aduaneros perjudican, según las autoridades de ambos países, el mejor desarrollo turístico, por lo que la idea es que las naciones pongan su mejor esfuerzo por superar el problema que el embajador calificó como lamentable. Lamentablemente no hemos logrado los países adecuar las normas a lo que es el espíritu, tanto de los gobiernos que quieren integración plena y tienen libre circulación en un tratado internacional como el de Maipú, como la expresión de sus presidentes, no digo yo, digo por encima mío. Sin embargo hay normas en jurisdicciones que a veces lo impiden. Entonces lo que queremos hacer es que la norma cumpla con el objetivo y no que al revés el objetivo, que es que la gente cada día circule mejor y más fácil, quede atrapada por la norma. Y eso es lo que vamos a cambiar con toda energía, créamelo. Este es uno de los temas incluidos en la agenda del Comité de Integración, que se reúne por dos días en Puerto Manas y donde participan autoridades de ambos países, representantes de regiones y provincias del sur en cada país. El embajador González agregó que uno de los puntos claves para lograr avances en facilitar los trámites en los pasos es la buena voluntad de los funcionarios que están en la frontera. Tenemos que mejorar, vuelvo a decir, los trámites para que cuando lleguemos a la frontera no pase como pasa a veces, que la gente en vez de estar en dos países hermanos, no siente eso, siente que se encuentra con un país hostil, casi enemigo. Y eso no debe ser. Y esto no tiene que ver ni con los chilenos ni con los argentinos, es de las dos partes. Por eso eso es lo que tenemos que cambiar. Y es uno de los motivos de este comité también. La autoridad transandina valoró los avances que se han logrado en materia de obras, caminos, puentes y túneles, lo que añadió facilita el paso de vehículos de un lado y del otro. Sin embargo, eso mismo, reiteró, debe ir acompañado de un mejor trato en los controles y una acción más fluida y rápida.